Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos por aquí en Zona Cero y el día de hoy, bueno, pues, hay que entrarle al tema de la inseguridad en Puebla, porque si el gobernador arrancó la semana desde el lunes, arrancó con una llamada a la ciudadanía, pero sobre todo con un compromiso personal que lo culmina con una frase que me parece valiente, arriesgada, pero sobre todo realista. Dice que el Estado está a prueba, todo esto en torno a esta ola de violencia que no llega junto con él. Es una ola de violencia que viene ya de meses, años, y que ha incrementado los índices en Puebla, al grado de que en algunos rubros, como en el robo al transporte, por ejemplo, somos los número uno, lamentablemente, en el país como Estado en cuanto a este tipo de delitos que ponen en predicamento, pues, a todos quienes tienen que trasladar algún producto por el Estado de Puebla. Y así como ese, también vino una ola de violencia en cuanto a asaltos, por ejemplo, las plumas de los estacionamientos en los centros comerciales se convirtieron en un atractivo o en una nueva forma de asaltar para un grupo de delincuentes que, pues, por la zona de Angelópolis, por la zona de la vía Tlizcayo, por la zona de los centros comerciales que están también hacia Zabaleta, en fin, por ahí, buscando el momento en el que llega el automovilista o también vimos el caso de un motociclista que además se dice es diputado federal suplente por Morena, bueno, pues, llega quitado de la pena y en el momento que está esperando su boletito, en ese momento le ponen la pistola y le quitan el reloj. Y pasó lo mismo en otra plaza en la vía Tlizcayo, en fin, bueno, pues, esos son los testimonios que tenemos, pero seguramente hay muchos más de los que no, a los que no tenemos acceso y que es una repetición constante y que nos tiene a todos de verdad angustiados, vivimos en una situación de presión, de estrés, ¿por qué? Pues porque no se ha hecho nada en muchos años. Y ahora, bueno, pues, el gobernador se ha tomado a la tarea de enfrentarlo, dice que es su principal objetivo en este arranque de gobierno, ya se reunió incluso con el gobernador de Veracruz para, bueno, pues, hacer un pacto, un acuerdo, ya detectaron cuáles son los municipios que están prácticamente en esta franja de los dos estados, que hay riesgos, que hay índices muy altos también de violencia, de huachicol, de secuestros, de robo al transporte, en fin, bueno, pues, ya hicieron un acuerdo y esperemos que ambos gobernadores, pues, le encuentren la cuadratura al círculo y que estemos hablando de una condición mejor en temas de seguridad. La realidad es que el reto es mayúsculo, sabemos que el secretario de seguridad pública, el vicealmirante, no tiene los conocimientos en materia de seguridad, al parecer ya lo arroparon con otros vicealmirantes también que tienen más conocimiento, pero bueno, aquí, al parecer, el que está tomando la batuta es directamente el gobernador y vamos a ver si en poco tiempo los índices van a la baja. Y por último, bueno, pues, otro tema, el día de hoy domingo se va a resolver la asamblea para definir a quién va a ser el líder municipal del PAN. Bueno, pues, se han dado con todo, pero todo indica, de acuerdo a lo que podemos ver desde fuera, es que Jesús Aldívar podría ganar esta asamblea, sobre todo por el respaldo que tiene de figuras importantes del panismo, como lo pueden ser los viejos panistas, como los panistas puros, llamémosle así, como Eduardo Rivera, como el Tigre Aguilar, como Ana Teresa Aranda, dicen se ha sumado el propio Pablito Rodríguez, que no sé qué tanto aporte, pero en fin, y también Moreno Ballistas, que, bueno, o ex Moreno Ballistas, que, pues, ya se olvidaron de esa parte, y que ahora, pues, están tendiendo puentes con estos grupos, y en donde aparecen personajes también como Jorge Aguilar Chedragui, como los hermanos Riestra, como algunos que podrían también sumarse de último momento, o irse incorporando con el tiempo, porque saben que la posibilidad de que en el 21 puedan recuperar la capital de Puebla es alta, y de su unión depende en buena medida sus posibilidades. Así las cosas, bueno, pues, son los temas más relevantes de la semana, y seguramente en la próxima estaremos platicando de los resultados, y también, lamentablemente, pues, de los temas de inseguridad que hoy nos tienen a todos, pues, con la angustia permanente. Yo ahora los invito a que la próxima semana estén con nosotros en Destrozando la Noticia, Zeus Moon, eBay, un servidor, lunes, martes, y jueves, el miércoles, off the record, con su repetición el día viernes, y que vuelvan a estar conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero.